La Comisión de Ética del Partido Liberal notificó la expulsión de la institución al alcalde de Texigua, Erick Mejía, y la diputada Crixa Pérez, por el cumplimiento de las determinaciones fijadas por el Consejo Central, Ejecutivo del Partido y Liberales de la Zona Sur, opinan que esta decisión es acertada. Hay que mencionar que el Consejo Central Ejecutivo como órgano máximo es la autoridad del Partido Liberal, a raíz de la conducta, de la falta de disciplina partidaria y de respeto a los estatutos, a las disposiciones del Partido Liberal, estos diputados y el alcalde adoptaron posiciones contrarias al partido, al comunicado, al ordenado, a lo preceptuado por el partido, y en ese sentido han sido convocados a audiencias de descargo. No todos han llegado, pero los primeros que llegaron ya el partido ha tomado la decisión disciplinaria de expulsarlos de la fila del partido de la bandera blanco, rojo y blanco. En ese sentido, la diputada Crixa Pérez, la cual no ha sido una auténtica liberal, porque ella venía hasta del PAC y ha andado en otros partidos. Y también este alcalde de Texigua, allá él ha adoptado posiciones, que está ido a convocar a la indisciplina y a otros alcaldes queriéndolos llevar para la fila del Partido Libre. Entonces, estos personajes habían de irse directamente al partido que ellos quieren ahora, y si no, pues que lancen sus candidaturas en las próximas elecciones, en forma independiente y sin tomar en cuenta, sin cobijarse en el Partido Liberal, que lo harán como mampara, como trampolín. Y entonces, a ver si es cierto que salen diputados, lo hacen basado en la bandera del partido. Eso, por lo tanto, la decisión del partido yo la comparto como buen liberal, como ciudadano hondureño. Hay que respetar los principios de los partidos, porque no obedecen a ellos mismos. Todo aquel que no comparta los ideales del Partido Liberal deberá de hacerse a un lado, o correr con la misma suerte de Erick Mejía y Crixa Pérez. Para Metro TV, el canal de la familia y la ilusión seto siete punto cinco, les informó José Luis, el Tigre Barahona.